¿Qué tal Martín? Fabiana, buen día. Muy buenos días Matías. Antes de que hablemos de lo que ha sido esta desregulación de la economía a partir del DNU y cómo afectó, si es favorable o negativo para el sector, me gustaría que hagamos una contextualización. ¿Cómo llegaron a diciembre la actividad? Bien, particularmente en el caso del consumo del GIN, este último tiempo tuvo un crecimiento exponencial en lo que fue su consumo. Muy marcado por un cambio en la tendencia en realidad del consumo de la gente. Si nos remontamos a hace un par de años, hablábamos del auge de la cerveza artesanal, hoy estamos hablando de un auge muy marcado del consumo en particular de lo que es el GIN Tonic. Sí, se volvió muy popular. Sí, completamente. En el último año el consumo de GIN aumentó aproximadamente un 81%, por ejemplo. Claro, bueno, fue importante. Matías, además hay que tomar en cuenta que tiene un crecimiento y crece la venta y la popularidad a pesar de la inflación, ¿no? Porque los costos, me imagino, y los precios de venta deben haber sufrido como todos los sectores. Sí, completamente. El aumento de costos en nuestro sector ha sido galopante. Lo vemos en lo que es, sin ir más lejos, la botella donde tenemos que poner el GIN y todas las materias primas. El alcohol, estamos hablando de que, por ejemplo, este lunes aumentó un 10%. Venimos con aumentos de aproximadamente cada dos o tres semanas. Los botánicos, que son las hierbas que se utilizan para aromatizar el GIN, que es básicamente un alcohol aromatizado, en su gran mayoría son importados, entonces están muy atados de pronto a lo que es el dólar oficial. La devaluación por ese lado impactó mucho en los precios. Y sí, son costos que, bueno, es algo que creo que es transversal a todas las industrias y que lo venimos sufriendo en todos los rubros. Claro. Matías, justamente me dirigía hacia el tema de los insumos básicos para la destilería, ¿no? A ver, me imagino como gran parte de lo que se produce en Argentina, muchos de los componentes deben importarse. Había problemas con la gestión anterior, con el tema de los SIRAS, ¿no? Que era difícil que el gobierno te apruebe por la falta de dólares para hacer importación. ¿Ha cambiado eso? ¿Cómo es el panorama, el arranque de esta gestión? Sí, de hecho, la flexibilización de las importaciones está ayudando por ese lado. Yo, por mi cuenta, soy partidario de que, mal o bien, uno tiene que encontrar la oportunidad y el argentino siempre le encuentra la vuelta, ¿no? Bien. En cuanto a la importación, por ejemplo, a ver, lo que es la flexibilización en importación de botellas para nosotros es beneficioso. Le doy un ejemplo. En 2021 y 2022 hubo una escasez de botellas por faltante de una materia prima, que es la Solvay, que es con lo que se fabrica el vidrio. Y sumado a este, por ejemplo, se incendió un horno donde se fabricaban botellas que abastecían en su momento al 35% del mercado. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, los productores más chicos que no tienen tanto poder de negociación, pero las demás sufrieron... Matías, perdóname que te interrumpa, pero se escucha entrecortado. Le quería pedir si se podría reubicar un poco para que mejoremos la señal y lo podamos escuchar bien. A ver, dame un segundito. Hablábamos con Matías Halu, ¿no? Maestro destilador, docente de la Universidad Tecnológica, alguien que, bueno, entiende sobre todo lo que es el mercado de los jeans, que ha cobrado mucha popularidad en Argentina, que ha llegado a Tucumán también ya hace bastante tiempo. Sí. De hecho, hasta marcas locales tenemos en Tucumán, algo que era impensado antes. Totalmente. No sé si nos escucha, Matías. Sí, los escucho. No sé si están escuchando mejor ahí. Ahí está muchísimo mejor. Muchísimas gracias. No, no hay por qué. Creo que es el cual de los monstruos y el mercado de ventajas. Lo de la fábrica de vidrios. Matías, si hay otra cuestión allí que es interesante, porque recuerdo cuando ocurrió eso, nos enteramos todos los argentinos que había dos o tres nomás a nivel nacional. Completamente. Y, bueno, eso es algo que sabemos que para el mercado no es saludable jamás. Claro. De tener pocos competidores en lo que es la materia prima, hoy nos pasa con el alcohol también. Este es el momento que aumenta cada 15 días, cada tres semanas, es porque hablamos de que tenemos dos grandes fabricantes de alcohol neutro, que es el insumo principal que utilizamos para elaborar jeans. Claro. Y estamos atados a eso. Hoy con las botellas, por suerte, eso se queda un poco atrás, ¿no? Porque al tener la posibilidad de poder importar botellas, no solamente se abre el mercado a nuevos jugadores y hasta incluso poder conseguir diferentes modelos de botellas. Por ejemplo, en Estados Unidos, por haber un caso de otro país, cuando uno elabora su marca, elige la botella, elige la etiqueta, tiene una variedad, pero abismal, de modelos de botellas que puede utilizar. Y eso también es un punto de diferenciación en el mercado, porque hoy uno va a una minoteca y mira, 10 marcas de jeans, pero si presta atención, tiene 3 modelos de botellas. O sea, en la grama ya están repetidos y nuestra diferenciación se basa más que nada en la etiqueta, porque a fin de cuentas, el producto cuando uno no lo conoce, entra por los ojos. Exacto. Claro, es verdad. Y cuando uno ve alguna cuestión que es distinta, estamos hablando de los jeans de 100.000 pesos para arriba, ¿no? Que son caros, hechos afuera, importados. Sí, completamente. Claro, claro. Matías, hablando de todo esto, ¿no? De, bueno, lo positivo de que puedan importar algunos de los insumos, en contrapartida de la desregulación, ¿no? De mercados que son concentrados, por lo menos en la República Argentina. ¿Cómo los puede llegar a afectar toda esta desregulación, ¿no? O, si se quiere, que se aparte el estado de los controles y que todo se maneje como la ley de la selva, ¿no? Como les gusta decir a muchos, ¿no? La imposición del más fuerte. Yo creo que a fin de cuentas, en el largo plazo, termina siendo positivo. Porque vamos a tener reglas de juego que son más claras, vamos a tener precios que son más competitivos. Caso, por ejemplo, del alcohol, tendría que empezar a bajar, porque ya es insostenible. Sí me ha pasado de tener alguna discusión medio simplista con algún cliente que me diga, no, pero el serial no aumentó, que es la materia prima del alcohol. Sí, pero aumentó el combustible, aumentaron los servicios, aumentaron los sueldos. Digo, es lógico que haya un impacto en todas las materias primas, pero en algunos casos vemos que es bastante desmedido. Claro, claro. Sí, ese creo que es el gran problema, ¿no? Porque si vos decís, bueno, a ver, tengo este mi costo, esto es lo que me aumentó, y vos decís, bueno, está bien, se traslada al precio. El problema es que uno ya no sabe qué es lo que aumenta, qué es lo que no, y por qué aumentan las cosas. Exactamente, Martín. Hoy estamos en la ley de la selva. Lo que estamos viendo es eso. Todo el mundo aumenta de manera, no todo, en realidad, no, pero que aumenta de manera desmedida, sin demasiado control, y eso a uno lo perjudica a nivel de quien produce ya el producto terminado que lo va a vender al cliente, de no poder ofrecer un precio claro. Yo voy a un bistrugador y le digo, mirá, mi botella de gin, por un ejemplo, sale, es, digamos, 10.000 pesos. Bien, pero dentro de tres semanas te va a hacer 15. Claro. Entonces, eso termina impactando, obviamente, en nuestro volumen de venta. Sí, por supuesto. Que es algo que ni siquiera depende de nosotros, porque uno trata de, incluso, amortiguar esa subida de precio, pero realmente es muy complicado. Claro. Es muy bueno este punto que nos aclara, Matías, ¿no? Porque pasa, por ejemplo, en el que va a comprar al almacenero del barrio y ve que le aumentó el fideo, por ejemplo, y se la agarra con el almacenero y dice, che, sos un especulador, mirá cómo me está aumentando, y no le queda otra al almacenero. O sea, no son los formadores de precios los que venden al cliente, en última instancia, me refiero. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Matías, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por este contacto. Martín, Fabiana, gracias a usted por el espacio y, bueno, cualquier cosa que necesiten, quedamos en contacto. Muchas gracias. Hablamos con Matías Hayu, maestro destilador y docente de la Universidad Tecnológica Nacional.